Se deteriora la economía. El gobierno Santos eliminó los estímulos tributarios. Derogó la ley que permitía reglas de juego estables en el largo plazo a los inversionistas. Aumentó sustancialmente los impuestos, el gasto público, el endeudamiento, expandió enormemente la nómina burocrática y ha alargado los trámites burocráticos. En el acuerdo con la FARC pone en riesgo la macroeconomía y al sector agropecuario. Con mis defectos y limitaciones, nuestro gobierno dejó una economía con confianza de inversión para garantizar un crecimiento estable por encima del 5%. Lo arruinaron. Y ahora el país de nuevo en el narcotráfico.